Hora del desayunito de las princesas, le cheque la mamá se extrajo como a las 7 de la mañana y aquí los pancakes que los dejó el Dada en la mesa, bueno en la mesa le dejó kiwi y aquí nos dejó los pancakes porque estaban muy calientes, pero ya están mucho mejor, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están ricos? Sí ¡Nyam, miyam, miyam, miyam! ¡Nani! ¡Hola, mi vida! ¡Nani! ¡Uy, tenés! ¡Nani está estudiando! ¡Nani! Dile, ¡hi, Mali! ¡Hola, Mali! ¡No! ¡No das! ¡Mano! ¡Mano! ¡Uy, tu mano! ¡Adivina quién voy a agregar esta llamada! ¿A quién vas a agregar? ¡Ay! ¡Mira, mira a quién te está mostrando male! ¡Voltéalo! ¡Ay, tu, tu! 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 ¡Mamá! ¡Ay, Tito! ¡Muéstale a Elena también! ¡Pero tienes que levantar el celular! ¡Levántalo porque ahí no está bien con ella! ¡Ya solo voltea el celular! ¡Dile, bye, tita! ¡Bye, Elena! ¡Dile, tatutita! ¡Tatutita! ¡Dile, bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Dile! ¡I love you! ¡Dile, see you! ¡I love you! Open, no, ya nos vamos ¡Dile, bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Un beso! ¡Mamá, dame un beso! ¡Dile gracias! ¡Gracias por bañarme! ¡Ama! ¡Buenos días, mis amores! Les cuento que vamos a salir a almorzar y qué cosa de locos o sea, literal, vamos a salir temprano a almorzar y estamos todos listos ya tenemos un sistema que funciona perfecto que ni tiene a Elena yo arreglo a Emilia mientras mi mamá se arregla luego de eso yo le paso a Elena o sea, Kenny le pasa a Elena a mi mamá yo le dejo la ropita lista para que mi mamá la cambie mientras yo me arreglo y Kenny se queda con Emilia y luego de eso ya todos estamos listos y literalmente es perfecto el único problema es que mi mamá se va y nos deja jodidos porque no sabemos a quién más necesitábamos tres personas para que esto funcionara así que bueno por lo menos ya sabemos que este sistema funciona funciona por lo menos por estos días antes de que mi mamá se vaya porque ya cachito se va ¿estás lista, lista, lista? ¿dónde está tu bebé? ¿dónde está tu bebé? Emilia, ¿dónde está tu bebé? Agua Agua, ok ¿dónde está Elena? ¿Alena? Sí Nena Un beso ¿Cómo es? Alena Un beso Mamá, nena ¡Ay, sí! ¡Vamos! Mamá, nena Enséñale a hacer vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Mamá, nena Ven 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 Vamos Tú vas a llevar a nena mi amor pero para Ay, ay, ay Vamos, nena Dile, vamos, nena ¿Vamos? Dile, vamos, vamos, vamos Vamos, nena Nena dice No, please, no Es que seguro me va a llevar ella Mi amor, mi amor Oye, Emilia Estás matching con tu silla Y la tita Que es una dura Con el duna I'm going to do this It takes a village Esa es la definición Se necesita Una aldea completa Ok, push Big goal Muestra tus shoes nuevos Uy I'm going to get you straight, Missy Thank you Cheese Cheese Down Down Down? ¿Qué quieres down? Is she telling me to put the phone down? I think so Ay, casposa ¿Qué te pasa, Emilia? Training for war Soy? ¿Qué te pasa, Emilia? Sol 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 Y llegamos a almorzar Allá va esa cosita chiquita Y acá está la miniatura esta Bye Te amo Mi mamá dice que lo único que le da duro De Estados Unidos es la comida Así que la trajimos a un nuevo restaurante Para que se enamore de la comida Y diga, como en esta bien me quedo más tiempo O vuelvo pronto Oigan, ustedes no entienden Miren, el restaurante es súper lindo Se llama Del Sur Y es inspirado En comida mexicana No es comida mexicana Pero es inspirado ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y aquí de todo lo que tienen ¿Qué has puesto? Yo creo que voy a pedir el pokeball Es el plan de todos los restaurantes ¡Ay! ¡Emilia! Ahora uno para la tita Mándale uno a la tita ¿No a todos a mami? ¿Qué es? ¿Lista? 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 ¡Lista! ¡Lista! ¡Ay! 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 Emilia es catadora experta de... ¡Dada! ¡Dada! ¡Very good! ¡Uh oh! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Alarga ABC! ¡Ah! ¡No te acuerdas! ¡Emilia! ¡Alargaosteramente! ¡Horarteran! ¡Amor gospel! ¡Acabas! ¡ Clerk! Presidential tasteito ! ¡Delicia! ¡Miren qué delic Santiago! No hay más? ¿Tú quieres? Y sigue llegando, sigue llegando ¡Santo! ¿Qué pasó chiquita? Elena dice aquí comemos todos o no comen ninguno Y caspita, caspita ahí está El mamá dice que no le diga caspa Emilia te vas a echar esa agua encima ¿Qué tal esta preciosidad? Las dos están de achul Yo ya quedé llena Ya quedé llena No sabes a dónde empieza el cuello, los cachetes, la papada Ya no tengo cuello Salimos a esta salita A tomarnos unas fotos Y aquí está, colabora poco Oye, bichis ¿Qué tal ese pelo tan espectacular? Me hiciste entrar de sol Por fin, por fin salió el sol en sabana Veinte días después de cuando lo necesitábamos ¿Te despediste? Bye bye Run Me iba a tomar un tete pero me quedé muy dormida Y mi hermanita se aprovecha y se toma el suyo ¿Te estás tomando un tete rico? Sí Sí Te amo Nena tete Nena tete no, la nena se quedó sleepy Dime Nena sleepy Nena sleepy Nena sleepy Sí, nena se quedó sleepy Dejamos al papá las bendiciones en la casa Y nosotras sí seguiremos callejeando Segunda parada Dada no, Dada está en la casita mi amor Y esta reina Uf, se acaba de levantar Vamos D Llegamos a Target No, estoy muy mamía ¿A dónde llegamos Emilia? ¿Dónde estamos? ¿Target? El Tito El Tito A todos los lugares a los que veníamos con mi papá y Dani Siempre pregunta por ellos Acabo de caer en cuenta ¿Viste un mouse? Dile, hi mouse El mouse, sí mi amor Acabo de caer en cuenta que Le preguntamos a Kenny Y Tal vez Toda esta parte de acá Le preguntamos a Kenny Que si tenía que trabajar Que si lo dejábamos en la casa Sí, mi amor Ellos vinieron aquí contigo Le preguntamos si si tenía que trabajar O que si venía con nosotras Y nos preguntó para dónde van y nosotros Como Target y Walmart Y fue como, sí tengo que trabajar Creo que no está trabajando Simplemente no quería venir con nosotros Pero pues Es entendible Literal Con mi mamá recorremos todos los pasillos Cada vez que venimos Es el planzazo Y la ida a Target no termina Sino para uno En Starbucks A tomar Cafecito, agua para la niña Croazancito para la niña La bebé Ay la bebé está atacando gachichitos Con la tita Ay, ay ay Se cayó Se cayó A ver toma Ay no Susto Se cayó Se cayó Por favor no te echas el agua encima Reina Eso mi amor Qué linda Ay, tan linda Ay, qué tos, qué tos Di de estas vacaciones De mis abuelos Que un tin consentida nada más El mundo es mío El resto los dejo vivir en él Ay, no, y aquí John Cholo ve John Cholo ve Para esos cachetes Bueno, es hora de partir ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Santo Jesús, María Sin las zampadas que será de mí Ángel de mi guarda Ruega Dios por mí Amén 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 Mándole besos a Nani Hasta ahora es hablar con los Con el Tito, con Nani Por videollamada Arrunches con la hermanita Y todo el desorden De los juegos del día Ahorita estábamos Terminando estos dos libros Estores ности Más Más Más